Cultura Egipcia Cultura Egipcia Cultura Egipcia Cultura Egipcia Cultura Egipcia Vamos a darle, vamos a darle Si, si Ey Y con las manos para arriba Y con las manos para arriba Sale de eso Se la vamos entre dos Uno Pero al momento dice que vengo a rimar Sabes que vienes de sobre la instrumental Date cuenta que yo voy rimando Tu te estas muriendo Un perro te esta mirando Entendiste que te lo persigo Mira como te lo digo aquí mi amigo Pero te lo digo que soy el mejor Esta pirámide me apunta hacia el sol Así que no lo quise que en la oración Pero tranquilamente yo de la dicción Pero me doy cuenta en la improvisación Tu eres un faraón Pero de esta nación Fue que vengo por el color Vamos a ver que lo vengo con la improvisación Última Pero dices que te rompo la bilis El es el faraón con el pelo arcoíris Pero tu nada sabes Hoy día voy a hacer que en esto te acabe Vas a explotar como Bin Laden Eres un de las pirámides Miras el sol pero no encuentras la clave Hermano que vas a hablar En estos me chupa las pijas Los que te tomas guardados en la valija Te crees el majeño Por darte la lingua Chúpame las pollas Hermanos siempre dudas Mientras que en esto yo soy como Neruda Hoy día te pierdes No en el triángulo sino de la bermuda Última Así lo vengo a dar Y otra vez vengo a rapear En el triángulo del ejicio y el carnal Pero mi bermuda sí que la vas a agarrar ¡Tiempo! ¡Aplausos frente para el primer lado! ¿Qué va a hacer? Ahora viene el segundo round Sale de nuevo y totalmente libre En doble tempo suéltame ese bieeeeen Que hay que, que hay que, que hay que Que hay que, que hay que, que hay que Que hay que, que hay que Que hay que, que hay que RAP. Ya sé que el que viene va tomando T3 Va rapiando el martinero Va matando un chiquero En esto yo soy el guerrero ¿Sabes que vengo a matar a este rapero? Vino de amarillo el chiquillo Porque hace un rato se ha sacado el sombrero Ey, ey, yo vengo casi para dar Hasta te pregaste bien a matar Mientras que vengo tratando con todo el esquil Ey, a mil, vengo a dar Vengo con el free y lo voy a pasar Tú la única línea que tienes hoy me voy a jalar Ey, yo, hermano de bro de tu polo Del polo norte En estos aves me acomodo Chacando en la compi Yo siempre voy luchando, sabe, codo a codo Hoy día rapeo con un sordo Frente a Caronte No, 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 qué le hacer Vengo de moto otra vez Sabe que me sale mi traje y yo puedo saber otra vez Se me sale la rima, pues otra vez Hoy el premio, hermano, será como tu exmujer Cambio Tu exmujer que me dices descarado No puedes entender que ya estás tú fracturado Dice exmujer en la compi va a perder En la compi va a ganar, pues va a ganar quien y este dé Aunque no lo quiere hacer Mira como quiere venir a joder Estilo que viene tranquilo en copas Dice que no contiene, pero no poder Vamos a ver qué no quiere decir Vamos a ver qué no puede poder Dice las líneas que tengo Mis líneas pesan más que el cuerpo de usted Así que no puede venir a joder Vamos a ver quién es el ciego vencer Es el estilo que tienen a ser lo petejo Pero yo tengo mucho más nivel No sé qué lo viene a joder Así que lo viene a contar Estilo tan bueno Solo es un trámite para pasar Porque no sé, no sé Aquí quién marcará Vamos a ver quién aquí la pasará Dice que no poder aquí en la cántica Porque tú estás jodiendo con la paz La división del jurado Decisiones jurados, públicos, el sorteo desde 3, 2, 1. Tenemos la primera réplica. Réplica es 4x4 totalmente libre, 4 entradas. Sale el fucking desk. Y suéltame ese bumba. No, es bumba. Si, es bumba. ¿Aquí no suele ni su forma, tu causa? Hoy no leo. ¿Vas a participar? ¿Vas a participar hoy? No, está en las cámaras. ¿Vas a participar? En los controles. Tu en los controles. ¡Vamos a darle! Que reviente, que reviente gente, que reviente. Como revienta su pulmón. ¡Cero! ¡Que pulmón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Es dos tiempos gente todavía. ¡A ver, a ver! Disfruta el celular. ¡Dice la piel! ¡Dice la piel! ¡Ey! 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 ¡Y será lo que! ¡3, 2, 1! Mira como viene, como que una vez te pasa Pide con lo que eres una nave que te casa Diste aquí tranquilamente una paliza buena Una paliza buena traída hasta tu casa Pero en tu casa vas a tener depresión Y te vas a encerrar como una prisión Te voy a decir cállate por favor Decirte que eres faraón, pero a ti te faltaba love Te faltaba love, pero que quieres que diga Con depresión hago las mejores líneas de mi vida Pero que lo dice men, hago las mejores líneas Para poderla perder Eres malo, las mejores líneas de tu vida A tu vida en una sola línea yo me jalo En esto sabes, yo sí que lo he dado Batallar contigo es una batalla de regalo Pero pendejo te golpeo yo con estos guantes Está bien que te la jales, otra cosa es que lo aguantes Y algo que no quiere que te plante Mira, este momento te viene muy gigante Pero te quedas como una hormiga Mi único problema fue afrontar los traumas de mi vida En esto sabes que eres torpe Tus golpes no me hacen nada frente al porte Fuente al porte, pero tú no eres de mi porte Porque dentro del fuego yo lo convierto en deporte No vas a ver, dices que yo me comporte Pendejo, pendejo, te vine ganando, viniendo del norte Pero sabes que vienes de hoy, lo pone flow Que vienes así rapeando hermano, pongo la sazón Hoy llegué, eres el labón Y a lo que le miras como deporte Hace tiempo no se miró el hip hop Vienes, pongo un aplauso pesquete para esta batalla Así que el público desde 3 Se la lleva 10 Un aplauso para Deloy Gert Con las puras Igual te vas a ver Pendejo 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 ¡Gracias!